Seguimos entonces en la frecuencia de FM 90.1, esto es Keops, aquí en el Gran La Plata, y seguimos en AM 1520, gran parte de la provincia de Buenos Aires, importante el radio de acción, a donde se llega con AM 1520, la voz regional desde Chascomús para gran parte de la cuenca baja del Salado. Te cuento que en el sitio www.notasenred.com, que bueno, que elabora, edita un servidor, hay un comentario político respecto de lo que dejaron las PASO para algunos partidos, para algunos frentes. Bueno, nos hemos dedicado en estos últimos días al espacio de Vamos con Vos, que orienta el ex ministro del Interior, Florencio Randazzo. Bueno, respecto de por dónde va, por dónde será el camino justamente que intentará recorrer Florencio Randazzo, bueno, el título es que Florencio Randazzo tomó nota del mensaje de las urnas en las PASO, más o menos justamente ese es el eje del comentario, bueno, donde se tiran algunas que otras pinceladas, ¿por qué? Porque fue bastante bajo el resultado alcanzado, un poco lo que se señala es que la grieta estuvo ahí presente, que no se supo contrarrestar, la polarización existió y no se puede justamente así nomás de manera muy simplista enfrentarla. Bueno, ahí en el comentario se señala, ¿no?, que hay una estrategia, la estrategia es peronizar, ¿eh?, peronizar. Florencio Randazzo tiene un origen peronista, obviamente, él fue legislador provincial por la cuarta sección, ¿no?, mucho antes de ser funcionario, pero sabe de qué se habla, justamente, tiene que volver a las fuentes. ¿Por qué? Porque de esa manera cree que va a desgranar, que va a esmerilar al frente oficialista, justamente al frente de todos, quitando de ahí el voto químicamente puro peronista, ¿no? Hoy en día el frente de todos está integrado en gran parte por un peronismo que continúa, justamente pensando que ese es el camino, y el otro es lo que se llama los transversales, que lo vas a encontrar, y mucho desde los últimos años, que son los ex-frepaso, ex-radicales, ex-de algunas agrupaciones de izquierda también, socialistas, que, bueno, han decidido integrar un frente justamente detrás del liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner en lo que hace a su componente mayoritario, bueno, también Alberto Fernández, Sergio Massa y demás. Pero, bueno, van a ir por ahí y también van a apuntar al voto... Me gustó el término, ¿no?, porque no había hasta ahora un término que unificara a todos aquellos que no superaran o que no se han superado el 1,5%, ¿no?, en las PASO del 12 de septiembre, que son los votantes huérfano, le dicen, bueno, votantes huérfano porque se quedó sin referente. Hay una noticia ahí, ¿no?, que en los últimos días se confirmó que el partido valores de Cintia Jotón superó el 1,5%. Por ahí estaba diciendo, ¿no?, Cintia Jotón al superar el 1,5% va a perjudicar las expectativas de Juntos por el Cambio. Yo lo pongo en duda, yo pongo en duda todo. Como se dice, el voto no tiene dueño, el votante es artífice de su destino. Pero si vamos al caso de las estadísticas, Cintia Jotón ya sacó el 1,5% y no se lo sacó a Juntos por el Cambio, lo obtuvo por su cuenta. Yo creo que también se puede dar al revés, que un esquema de virtual polarización, en el cual ahora se vea con más claridad por donde pasa el voto útil opositor, es posible que muchos votos de Cintia Jotón, de Esper, de los huérfanos, esto es Guillermo Moreno, Zaredi del Partido Federal y de otras agrupaciones, bueno, crean que es por ahí la cosa, ¿no? Lo mismo que para el frente de todos, que algún sector del peronismo que por ahí probó intente ir por el frente de todos. Me parece que es por ahí. Volviendo al tema de Randazzo. Randazzo apunta entonces al voto peronista huérfano, apunta también al votante huérfano en general, de aquellos que no superaron las PASO. Y atención con esto, que te va a llamar la atención cuando veas esto, entonces es www.notasenred.com, el comentario, vas a ver qué dice Randazzo del título, donde dice que van a apuntar al voto de Manes, Facundo Manes. Dicen que ahí hay un importante nicho, por así decirlo, para apuntarle, porque lo que dicen es que en medio de las PASO contra Santilli, por algo se votó a Manes. Y hay muchos votos que eran justamente un voto independiente hacia Manes y contra Santilli. Está bien pensado justamente el esquema. Así que, bueno, te invito entonces a verlo y vamos a estar continuando, ¿no? Con estos y otros panoramas respecto de la previa de las elecciones generales, con vistas hacia el 14 de noviembre. Continuamos, hay más enfoque provincial.